Como tercer punto, quiero manifestar una preocupación, no solamente como diputado, sino una preocupación que tiene la comunidad en general. Y quiero lanzar una proposición, Presidenta y honorables diputados, para que en el transcurso de estas sesiones extraordinarias, y si es posible, el día viernes o el día lunes, que entraremos a revisar fechas, que el gerente en el área haga presencia en el recinto de la Asamblea Departamental, ¿con qué fin? Para conocer el plan de contingencia de los días 17, 18 y 19, que el Departamento de Arauca no va a contar con el servicio de electricidad. ¿Y esto por qué lo digo? Acabamos de pasar de un paro de camioneros en donde el comerciante se vio afectado del Departamento de Arauca, y hablo del Departamento para no entrar a hablar de las otras regiones del país, o departamentos del país, en donde está un conflicto armado a reventar, en donde está esa cancelación del Consejo de Salud y el del Consejo de Seguridad, que yo creo que era supremamente importante que el departamento tuviera presencia de los altos mandos militares, aunque yo sé que había la disposición, pero que al menos el ministro fue el que canceló a última hora y dijo que no podía estar en el Departamento de Arauca para acatar eso. Y de los comerciantes, yo creo que los comerciantes están en la bancarrota. Hoy seguimos viendo muchos locales en Searrienda, muchos locales que han desaparecido comercialmente hablando, y creo que esos días, esos tres días en los cuales no se va a contar con este servicio, pues va a agudizar el sector o el remio económico de nuestro departamento de Arauca. Entonces quería proponerle a la Presidenta, igual a los diputados, que conozcamos por parte en el ar, también por medios de comunicación, conocimos de un derecho de petición que fue presentado a la TREC, para ver qué situación o cómo iba a ser manejado estos tres días. Entonces, era esa mi proposición, señora Presidenta y honorables diputados, para que lo antes posible podamos conocer ese plan de contingencia con respecto a esta situación que se va a presentar la otra semana en nuestro departamento de Arauca. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Andrés, pero me gustaría que redondeara la proposición para de una vez ponerla en consideración de los diputados. Invitar al gerente en el ar el día viernes 13 de septiembre para conocer el plan de contingencia con respecto al corte de energía los días 17, 18 y 19 de septiembre. Honorables diputados, hay una proposición por parte del diputado Andrés Morales Anzola frente a la invitación del gerente de Nilar para el día viernes 13 de septiembre para que dé a conocer el plan de contingencia durante los tres días que no va a haber el servicio de fluido eléctrico. Entonces, honorables diputados, queda en consideración la aprobación de esta proposición. Si están de acuerdo, tiene la palabra, diputado Fernando. Si están de acuerdo, entonces, por favor, votemos. Aprobada la proposición presentada por el diputado Andrés Morales Anzola para que el día viernes 13 de septiembre se invite al gerente de Nilar y haga presencia en la asamblea departamental para conocer el plan de contingencia que se realizará para afrontar los días que estará el departamento sin luz 17, 18 y 19 de septiembre.